Solo tocarte las manos siento esa vibra que identifica al amor Al amor, me transportas a otro mundo donde solo existes tú Vivo una fantasía que ni en sueños conocía Quisiera atraparte en un beso, no soltarte, no quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí, pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí, me alimento de tus besos Me alimento de te quiero Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias y pacientes, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti, me haces falta para vivir Quisiera atraparte en un beso No soltarte en un beso, no soltarte, no quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí, pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí, me alimento de tus besos Me alimento de tus besos, me alimento de tus besos Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias y pacientes, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti, me haces falta para vivir Solo tocarte las manos, siento esa vibra que...